Vamos con información policial porque anoche efectivos policiales hicieron el levantamiento legal de un cadáver en la zona de la Pampa de la Isla. Un hombre apareció muerto dentro de las instalaciones de un motel. Aún se están investigando las causas de su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue. La situación de acá del motel, personal de la FELCC de la Pampa de la Isla, se constituye al motel Consuelo, donde verifican la existencia de un cadáver. Posiblemente a causa de un paro cardíaco. Esta persona tiene 48 años de edad y la acompañante está siendo trasladada a la FELCC para el carácter investigativo. ¿El cuerpo dónde va a ser entregado? Va a ser trasladado a la morgue para el examen correspondiente a fin de determinar la causa de la muerte y continuar con la investigación.